Vamos a pasar a una noticia muy triste que nos sorprendió realmente a muchos y es que el mundo de las telenovelas mexicanas está conmocionado por la partida de la primera actriz mexicana, Elena Rojo, tenía 79 años. Los familiares enviaron un comunicado informando que el artista falleció en la madrugada del 3 de febrero en su casa rodeada de sus seres queridos. Varios medios reportaron que Elena Rojo tenía un cáncer de hígado en estado avanzado y que perdió su lucha contra la enfermedad. Decenas de artistas, incluyendo la actriz Laura Flores y Lucero, por mencionar algunas, lamentaron esta terrible noticia. Que descanse en paz la gran y querida actriz.